bueno 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 estamos aquí un miércoles hoy día es el tan ansiado y amor también vamos a poner el pecho pide presente poli presente poli, 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 poli presente Sosa también acá está migrando presente de Sosa un poco más puntual a ver que está final presente buenos días profesor yo ayer acá muy presente ¿cómo estás? no, no, no está bien Bueno, chicos, a ver. Bueno, hoy día prácticamente ya está en lo que toca, ¿no? Ya está en lo que toca. Hoy día toca el repaso. Vamos a empezar con los tolares rápidamente. Luego, según que repaso. Bueno. Vamos a hacer el primer repaso. Muy bien, que ya práctica también. Bueno, ya prácticamente vamos a ir. Vamos a ir, a ver. Vamos a... A ver con el repaso. El repaso no es voluntario. Es voluntario. Pero los siguientes alumnos sí están obligados. Están obligados a participar. Seguida que no tienen baja nota. Estamos hablando de Cayupe. Tienen que participar, sí o sí. Lo demás son voluntarios. Pueden hacerlo, sí o no. Y Dalila Falcón también está obligada a participar. No quiere conservar su nota. Y... Sanchez Muñoz también está obligado a participar en estos forales. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Está. ¿Qué pasa? Disculpe, chicos. ¿No? Vamos aquí. No. Estamos obligados. Naomi Aquino de Sousa y Sanchez Muñoz. Son los tres que están obligados. Los demás no están obligados. No. Pero sí están obligados a la práctica. La práctica sí es para todos. Están obligados. Hasta acá hay preguntas, chicos. ¿Qué pasa? Bueno, se mire que todo está bien, ¿no? Entonces, vamos a ver si este saludo nos puede recuperar este 0,5 que está acá. Ya saben que la X significa 0,5. Y el check significa 15. Referente en su requisito. Vamos a ver. Bueno, vamos a esperar. Bueno, ya son las 5 prácticamente, minutos 5. Y vamos a esperar. Vamos a empezar, ¿ya? A ver. Vamos a... Vamos a... Santiago Muñoz, justo que está llegando. Pero, ¿cómo no? No. 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 Ya está, estamos listos chicos Y vamos acá pues ¿Qué? Ah, no, ¿verdad no? Lo veo todavía como que están en segundo No me acostumbro todavía No me acostumbro No, de repaso ¿Cómo que iba a haber repaso? Siempre hay repaso Después de la segunda clase Ya saben ya Tenemos primero en la clase Luego hacemos los repasos de la práctica Siempre A menos durante este anito Ahora sí Vamos a empezar Vamos a ir acá A ver Rápidamente Tenemos aquí A ver De Sousa Sousa A ver Tú estás obligado a participar de Sousa Porque quieres quedarte con 15 Sousa Sí ¿Quieres con tus cinco? ¿O vas a los horarios? Claro, claro Ya está A ver Vamos con la pregunta A ver Nos dice aquí Este precursor Este precursor Nos dice Que Trabajó La declaración universal De los derechos humanos ¿Cuál es el nombre Del precursor Que trabajó La declaración De los derechos humanos? A ver De Sousa Antonio de Nariño Antonio de Nariño Vamos a poner aquí De Sousa A ver Voy a poner esta X Y vamos a ponerle su 15 Vamos a dejar en el comentario A ver Eh Ya de Sousa Así ya te puedes relajar Un poquito ¿Está? Ahora sí Vamos con el siguiente A ver Aquí no Aquí no Wow Ya hay aquí Tú estás obligada A ver Aquí no Aquí no Aquí no No sé cómo No No puedo creer Que hasta ahorita No tengo ni cámara Ni micro Pero bueno A ver La pregunta es Eh Buscó el apoyo De los ingreses Para la independencia De América De qué precursor Estamos refiriéndonos Aquí no A ver Aquí no De qué precursor Nos referimos Aquí no A la una Aquí no A las dos Aquí no A las tres Aquí no ¿Cuál es tu respuesta? Aquí no Ahí está Aquí no A ver Juan Viental No Fue Pablo Vizcardo Y Guzmán Ya aquí no Ya Él fue El que trató De buscar Ya Independencia A través De los ingreses Te quedas Con tus cinco Si no Con cero Si no Si no Piero Valera A ver Piero Valera Piero ¿Me estás ahí? Si A ver Piero Piero No estás Obligado Por el momento No estás Obligado Porque en tu caso En tu caso Quiero Tú Si lo hiciste Bien Así que No estás Obligado Pero esto Que están aquí Ya no se puede Conocir ¿No? Lo ponemos Solamente Para el último ¿Por qué? Porque en el registro Solamente Se llenan Seca Si llenan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya Tú tienes Cuatro Quince Y dos Cinco Si quieres No sé Puedes Arriesgar Tu quince Si te sientes seguro Lo puedes arriesgar Si no Puedes decir No profesor No Por esta vez No ¿Qué tú decides? Quiero Valera ¿Participas? Está bien Está bien ¿Participas? ¿Participas? ¿Participas en los orales? ¿Vas a arriesgar tu quince? ¿Pasas? ¿Pasas? ¿Pasas o no? No me digas sí ¿Pasas o no? Paso Ya está Aquí son voluntarios Aquí no obligamos a nadie Bueno No estamos obligando a nadie Los que están obligados Si son los que tienen más la moto Y ellos sí tienen que Que le des opción A ver Falcón A ver Falcón 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 Si Si participas O Si ¿Vas a arriesgar tu quince? ¡Wow! Esto sí que es valentía Ella va a arriesgar tu quince A ver Vamos a ver La pregunta es la siguiente A ver Tenemos aquí ¿Cuál es el nombre De La universidad Que Donde se difundieron Las ideologías de libertad ¿No? ¿Cuál es el nombre de esta universidad? La Lila Falcón ¿Pueden repetir la pregunta? ¿Cuál es el nombre De la universidad Donde se difundieron Las ideas De los precursores Peruanos A ver A ver Dalila A la una Dalila A las dos Dalila A las tres A ver ¿Cuál es tu respuesta? Dalila ¿No? El real convicto De San Carlos Dalila ¿Ya? Perdido tu quince Tenemos tu quince Por un cinco Pues Hay que pensarlo bien No sé si no me han entendido bien ¿Ah? ¿Ah? A ver Seguimos ahí Esto no me han entendido Dalila A ver Cayupe ¿Estás aquí Cayupe? Cayupe ¿Estás aquí Cayupe? Cayupe no tiene micro No tiene cámara A ver Cayupe La pregunta es la siguiente ¿Vas a participar en los orales o no? Tú estás en la condición de voluntario Decide Cayupe Si participas Puedes perder tu quince Tu quince se puede convertir en cinco Así como a tu compañera ¿Ah? O puedes conservar tu quince A ver Decide Cayupe ¿Sí? ¿Vas a llegar tu quince? A ver Parece que sí Cayupe sí A ver Cayupe Tú Tienes quince en los orales ¿No? ¿No? Solamente Los que están desaprobados Están obligados Están obligados a participar en los orales Cayupe Los que no Pueden Pueden decir No Paso ¿No? Porque si tú participas en los orales Y No contestas Pierdes tu nota Tu quince pasa a ser un cinco ¿Ya? ¿Entendiste Cayupe? ¿Entendiste sí o no? A ver Cayupe Sí Ahora la pregunta es Cayupe ¿Vas a participar en los orales? ¿O vas a pasar? A ver Cayupe No Paso allá Cayupe va a conservar tu quince A ver Pero si tú sabes Cayupe Que todos están obligados A los orales Los Las prácticas A ver Sánchez Mori Sánchez Mori ¿Tú no estás obligado? ¿Estás ahí Sánchez Mori? Sí Pero Bueno Sánchez Mori Mira tú tienes En tu condición Tú La última El último oral Estás bien No estás obligado a participar Pero si lo deseas Lo puedes ¿Pasas o Prosigues? Paso No quiero otro Sigo 5 Ahí está A ver A ver A ver A ver Pinares 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 Eh Vuelvo a pinares A ver Pinares Pinares tú En El último oral Estás bien Estás con 15 Pero si lo deseas Puedes arriesgarte ¿No? Y jugarte Con este oral Pero no Si Si aceptas Podrías perder Tu 15 Y ese 15 Se podría convertir En un 5 Así que tú O prosigues O pasas A ver ¿Qué decís? Pasa profesor Paso Lo que solamente Lo que están obligados Son los que han salido mal O los que han faltado Ellos sí están obligados A responder Porque si no Se quedan con sus signos A ver Sánchez Muñoz A ver Sánchez Muñoz Déjame decirte Que tú faltaste De la clase pasada Así que estás Obligado A responder Los orales ¿Ya? Estás obligado Sánchez Muñoz ¿Ya? ¿Estás ahí Sánchez Muñoz? ¿Aló? ¿Sánchez Muñoz ¿Estás ahí? Sí A ver La pregunta Es la siguiente ¿Ya? A ver ¿Cuál es el nombre Del periódico Donde se difundían Se discutían Temas políticos Y culturales De la libertad A ver Sánchez Muñoz ¿Cuál es el nombre De ese periódico? A ver Sánchez Muñoz A la una Sánchez Muñoz A las dos Sánchez Muñoz A las tres ¿Cuál es tu respuesta Sánchez Muñoz? Bueno Te diré Que la respuesta Es el mercurio Peruano Sánchez Muñoz En el mercurio Peruano Se discutían Temas políticos Y culturales ¿No? Sánchez Muñoz Entonces Sánchez Muñoz Eh Aquí vemos Sánchez Muñoz Sánchez Muñoz Bueno Ya estamos por terminar Prácticamente ¿No? Seguimos aquí Acuña A ver Decide Acuña A ver Acuña ¿Vas a responder ¿Cuál es el nombre ¿Cuál es el nombre Del precursor Que fue un antiguo general De la revolución francesa? ¿Cuál es el nombre Del precursor Que fue un antiguo general De la revolución francesa? A ver Eh Exxon Exxon a la una Exxon a la dos Francisco Miranda Exactamente Francisco Miranda ¿No? Bueno Se le dio una oportunidad A aquellos que faltaron Y a aquellos que Salieron mal En el horario Ahora Vamos a hacer un pequeño repaso Rápidamente Antes de La práctica Vamos aquí Tú ves cuatro mapas Pero en realidad Son dos ¿Por qué? Porque la otra semana Vamos a hacer estos dos mapas El precursor Estos dos ¿No? Ahora solamente vamos a hacer esto ¿No? Tenemos aquí Precursores ideológicos ¿No? Trabajaron por la independencia ¿No? Pero no la consiguieron Porque ellos difundieron las ideas ¿No? Y estas personas Van a crear las condiciones Necesarias Para Que Las personas Se animen A Liberarse El imperio español ¿No? Por eso se le llama Precursores separatistas Van a buscar la separación De Perú y España ¿No? O prácticamente de América Tenemos aquí Tienes representantes Precursores continentales Que son tres Francisco de Miranda Antonio de Nariño Y Juan Pablo Lizardo y Guzmán ¿No? Aquí está en los años Francisco Miranda Es un periodo venezolano No tiene que ver nada Con el Perú ¿No? Es un personaje Que estuvo En la revolución francesa ¿No? Pero en el Perú Al tratar de Dispunir estas ideas De libertad Fracasó ¿No? Fracasó Ante las tropas españolas No pudo ¿No? Y aparte de eso Fue una persona Que conoció a Bolívar ¿No? Y muere En la cárcel ¿No? De Caracas Por haber tratado De comentar Estas ideas ¿No? Luego tenemos aquí Antonio de Nariño ¿No? Es un partidista Colombiano No es peruano Tampoco ¿No? Y trabajó En la declaración Universal de los Derechos Humanos ¿No? Fue nombrado Vicepresidente Por Bolívar Pero Muere En 1821 ¿No? Muere De ese año ¿No? Por último Tenemos acá Juan Pardo Viscardo Y Guzmán ¿No? Que buscó La independencia De América ¿No? Es un propulsor Separatista Él no buscó La independencia De Perú Ni nada No Él buscó De todo el continente ¿No? Fue expulsado Del Perú Diecinueve añitos ¿No? Y luego En ese enlazo De tiempo Va a buscar La ayuda De los ingreses Busca la ayuda De los ingreses ¿Ya? Especialmente Para Liberar América ¿No? ¿Ya? ¿Por qué se animó A buscar ayuda De los ingreses? Porque justo En ese tiempo En el tiempo Donde estaba ¿No? Tupacamaro Estaba llevando Su rebelión ¿Ya? Luego tenemos aquí Eh Recursores Peruanos ¿No? Se dividen En dos Recursores Separatistas Y Reformistas Una cosa Es ser un Precursor Continental ¿Ya? Y otra cosa Es ser un Precursor Peruano Separatista Y Reformista Los Separatistas Buscaban La separación Definitiva Del Perú Y de España Pero los Pero los Reformistas No Los Reformistas Ellos se conformaban Con que Hubiera Si se podía Convivir entre los Españoles Los indios Pero a través De reformas ¿No? Estos Recursores Estos Recursores Van a reparar El terreno ¿No? Van a ser personas Preparadas Intelectuales Importantes ¿No? Pero su Fracaso Se debe A la falta De difusión O sea Ellos Difundieron Sus ideas Dentro De un Pequeño Círculo ¿Ya? Luego Difusión De las Ideologías Del Perú ¿No? Las ideas La difusión De las ideas De libertad Se da En La Universidad Del Real Con Víctor San Carlos ¿No? En un centro Intelectual Una universidad 1777 ¿No? Estas ideas Fueron promovidas Por Toribio Rodríguez De Mendoza Que era un Provisor De esta universidad ¿No? Entre otros Centros De difusión ¿No? De estas ideas Tenemos La Sociedad Amante del País ¿No? Que nace En 1890 ¿No? Y sus Representantes O sea Los que promovieron Esta Sociedad Amante del País Fueron José María Egaña ¿No? Vaquijano Y Hipólito Nano H de Hipólito Nano ¿Ya? Luego tenemos Muy aparte De la Sociedad Amante del País Tenemos El Mercurio Peruano ¿No? Ahí es donde Se discutían Temas políticos Y culturales ¿No? Se investigaba La Historia Del Perú ¿No? Y Las Antigüedades ¿No? Es decir Bueno El desarrollo De las ideas De la ilustración ¿No? Gracias a la ilustración El Mercurio Peruano ¿No? Tenemos acá José, Rosy, Rubí Como jefe Del Mercurio Peruano Y Punanue Y Puerto Nanue Y Vatijano También Ellos tres Van a contribuir En lo que Respecta El Mercurio Peruano ¿No? Hasta acá Hay una pregunta Chicos Hemos hecho El repasito Ahora si Nos vamos Al Datacol Para ir al menos Atacoles Chicos Atacoles 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 Chicos A ver ¿No? ¿No? Falta un poco Para el combate De dos y más Que se dan En el que Contar ¿No? Este ¿No? ¿Está? Ahora Antes de empezar Con la práctica ¿No? Quiero que vean Lo siguiente ¿Vale? Nosotros Estamos En la tarea Número tres Que voy a revisarlo Ha vencido El veinte Y solamente Uno nomás Ya cumplió ¿No? Eso quiere decir Que aquí En lo que Respeta El registro ¿No? En lo que Respeta El registro ¿Ya? Voy a llenar Todos estos Solamente El primero Nomás Me presento Todo esto Lo voy a llenar De cinco ¿No? Jóvenes Bueno Prácticamente Ya Ya lo voy a llenar ¿No? Porque la tarea Tres Que está aquí T número tres Solamente Me lo presentó Uno Y la tarea Número cuatro Que hoy día Vence A las tres De la tarde Solamente Me han presentado Cuatro Cuatro alumnos Que te quede Bien Crédito Porque luego Sabes que ya Ya empezaron La reunión Desde los padres Ya empezaron Y esta Ayer fue la reunión Con Quinto ¿No? ¿Qué? Puedes entregar La tarea Tres Y cuatro Nada más De Sousa Para ponerte Once Que es la nota mínima Porque ya pasó La fecha ¿No? Y La tarea De hoy día Porque Ya pasó Un poco más ¿No? Incluso Mira A ver Les diré algo A pesar de que De Sousa Más que todo Esta es la tarea Tres Aunque aquí Te diga Fecha de entrega Que es de la tarde Tú puedes entregar ¿Ya? Pero obviamente Te va a decir aquí Fuera de fecha ¿No? Pueden entregar Ustedes Todavía Cuando yo marque Aquí Como pueden ver Aquí caducado ¿No? Acá está Marcar caducado ¿No? Eso que hiciste Ustedes ya no pueden Entregar Ustedes todavía Pueden entregar Pueden entregar ¿No? Porque todavía No estoy Revisando Todavía he dado Tanto tiempo Del 20 Al 28 Hoy día voy a Revisar La tarea Yo tengo que Revisar ya ¿No? Ojalá que lo entregué Después ¿Ya? Chicos Porque si no Yo Prácticamente Todo esto Lo voy a llenar De cincos ¿No? Igual aquí Que son cuatro Nada más Lo voy a llenar De cinco ¿Ya? Así que chicos Tratan de tomar Conciencia Van a esperar Que sea La reunión De padres Para que los Pueden Hable Ahí Bueno Ya A ver Son las Vamos a cambiar La hora Porque faltan Tres minutos Creo que Es mucho tiempo Para que Pueden Ingresar Vamos a poner Acá A las 10 Y 34 Para que tengan Dos minutos Para ingresar 10 34 Ya Y que termine A las 10 Y 39 Ya Vamos a Actualizar A ver Actualizado Ya Vamos a publicar La práctica Esta publicada Ya Si tú te has dado cuenta Hoy día Es la Última Práctica La Última Práctica Que se va a tomar Y ahí Solamente Vamos a hacer Puro repaso Repaso Nada Nada Tú sabes Que el primer Bimestre Es el más Largo Dura 11 Semanas Pero Los demás Bimestres Solamente Durán Seis Semanas Tú ya sabes Ya Desde el año pasado Has estado aquí Ya Entonces chicos Ya saben Ya Tienen que ponerse Las filas La práctica Número 6 La última Práctica Ya Entonces Vamos Vamos a ir Todavía Tengo un par de minutos Tengo un par de minutos Pero vayan a ver Otro Atacole Si no les sale La práctica Ya saben Ya Se van aquí Donde está Este pequeño Este Pechita Encurbada Apretan aquí Y Vuelve a cargar El programa Ya Para que En el caso No les apareciera Ya Ya pueden entrar Ya chicos Ya pueden entrar Ya Ya pueden entrar Ya pueden entrar Ya son las 10 y 34 Ya pueden entrar No Ya pueden entrar Con Veo que 3 han entrado Ustedes A solistas Son A ver Vamos a ver Paso a ustedes 9 Son 9 Ustedes Son 9 Ustedes Nada más Han entrado A solistas Ya Ustedes Nada más Han entrado Vayan a entrar Los chicos Acá me dice Que son 4 5 No creo Ya El que termina Ya se puede retirar No Eh Para que Adquilice la red De repente Hay uno de ustedes Que tiene un internet Lento Tiene problema En internet Ya Solamente Finales Falta entrar Finales Tiene problema De conexión No entro Finales Ya Vayan haciendo Así Chicos Continuar Ya Continuar Que O Ustedes Continuar O No ayer te voy a ya saben chicos si la ves tienes ha perdido un minuto son cinco preguntas creo que son para marcar algo por ahí para marcar ya saben chicos ya saben chicos ya saben ya los que terminan se pueden retirar se puede retirar quiero valera se puede retirar muchas gracias a ver chicos no se olviden también que en tutoría veo que no se olviden no se olviden no se olviden Gracias. No se olviden que el día jueves, o sea mañana, en la hora de tutoría, se va a tomar una práctica sobre el tema de las fracas tectónicas. No se olviden. Mañana. Acuérdense bien. Acá está la tarea. Como nadie ve la tarea, se lo estoy poniendo yo. Acuérdate. Mañana en tutoría. Son cinco minutitos nada más. Ya, todos los chicos ya saben ya lo que hayan visto. Ya. Ya te voy a retirar. Acuña también. Aquí no también te voy a retirar. Aquí no. Los que han terminado ya se pueden retirar ya. Ya te voy a retirar ya. Yo también. Acuña también. Aquí no también se puede retirar. De todo eso también se puede retirar. Chicos, colaboren para que tus compañeros puedan hacer bien, para que la red no sea lenta para los demás. Colaboren. Sí. Básicamente ya estaba la hora. Falta un minuto. Falta un minuto. Falta un minuto para que el alcohol termine, para que quitar también, que ayude también. No. Comentarios. Comentarios. Sí. Con suerte. No lo puedo poner porque lo venía a tu compañerito. Lo siento. El programa dice. Ya. A ver, chicos. Solamente falta Sanchez Muñoz. A ver. Solamente falta Sanchez Muñoz. Lo siento. No. No loITOS.